¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Yo tengo un bebé con esta persona. Él lo llevaba y lo veía siempre, pero nunca pensé que podía llegar a abusarlo. O sea, yo sabía que tenía causa por abuso, pero nunca me imaginé que me iba a hacer esto al propio hijo. El tema es que hace como dos meses el nene empieza a venir con los pañales con sangre. Con lesiones, lastimado, como uñas atrás en la cola. Y yo pensé que le dolía la cola, se empezó a quejar, ¿viste? Lo empecé a revisar y me llamó la atención. Y bueno, empezó todo un tema que no se lo dejé ver más hasta que yo lo pudiera ver. Lo llevé a la salita y me dijeron, eso no es lesión de caca, eso es lesión de abuso. Lo llevé para que le hagan el abuso, el abuso dio positivo, el nene está adentro todo lleno de lesiones. El nene hasta el día de hoy no puede hacer caca. Todo esto se armó porque él quiso venir, quiso venir al lado, como si no se lo quise dar, lo levantó de los brazos y lo quiso sacar por la ventana de la camioneta. Y me dijo, ahora te lo voy a abusar otra vez, esto no lo vas a ver. Me están llegando amenazas de esta persona. ¿Qué tipo de amenaza? Que me va a matar a mí, que me va a matar a mi familia, que me va a matar a mis hijos. Incluso los nenes están, el otro se empezó a hacer pía ahora, está con el psicólogo, el de 6 años, porque escucha todo y tiene miedo. Que vaya preso, lo quiero ver preso. El otro día en la escuela, cuando hicimos la marcha, una nena de 13 años se me abrazó a mí, se me arrodillaba llorando. Que gracias me dijo porque lo habían sacado del barrio. Dice que la violada de los 9 años la esperaban en la escuela y la madre no le creía. A mí me pasó lo mismo. Me abusaron de chiquita, así que las entiendo a todas. Y ahora me están ayudando todo ello, apoyándome para que esto no quede, porque el mismo vecino y mucha gente dice, si no hacen nada van a quedar todos en la nada, como quedó en todas las causas de antes. Porque este tipo, no sé, tiene mucha impunidad, siempre sale libre de todo. ¡Gracias!